Esa mañana fueron presentados los 20 equipos de comunicación que la Municipalidad Provincial de San Martín adquirió para la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, el cual tiene como objetivo reforzar la seguridad ciudadana en todo el distrito de Tarapoto a través de la comunicación por radio en los lugares donde la señal de estos equipos suele mostrar algunas deficiencias. Robert Huamán Santillán, subgerente de Seguridad Ciudadana de la Comuna Tarapotina, indicó que la implementación con estos equipos se dio en el marco del Plan Operativo Institucional del 2017, el cual ya estaba aprobado y contaba con el respectivo presupuesto. Sí, bueno, se está renovando ya después del tiempo que hemos tenido la anterior comunicación, ya con 20 rayos nuevas para la Unidad de Serenazgo y también coordinar y también hacer una entrega de rayos a la Policía Municipal para hacer el trabajo articulado y que haya más comunicación y fluidez en ese tema de seguridad ciudadana. ¿De qué manera se ha gestionado la adquisición de sus equipos? Bueno, esto está programado en Plan Operativo Institucional del año pasado, ya financiado para este año, lo cual ya la decisión del otro alcalde provincial ha determinado que se deben hacer las compras por intermedio de la oficina correspondiente y nosotros somos el área usuaria que lo vamos a dar el uso debido a estos medios de servicio de comunicación por ser de mucha importancia para el trabajo de seguridad ciudadana. El funcionario Edith señaló que la adquisición de estos equipos de comunicación demandó un presupuesto de 30 mil soles, el cual también incluye la ampliación del radio de alcance de la comunicación, para lo cual personal técnico venía realizando algunas modificaciones en la antena instalada en este mismo edificio. Según los requerimientos son más de 30 mil soles en las compras, pero el uso es grandioso en el tema de comunicación para el auxilio rápido de las personas y tenerlos cada vez con más frecuencias las visitas de los servicios de patriaje integrado, patriaje municipal y patriaje a pie. ¿Un radio de alcance de cuánto tendrán estos equipos de comunicación? Bueno, todo de acuerdo a los estudios técnicos, de los técnicos especialistas en el tema, las radios anteriores nos han llegado, algunas radios de acuerdo al tiempo, a la distancia hasta Cacatache y otras hasta Juan Guerra. Y esta vez se está mejorando la calidad y que se está elevando más la antena, los tramos que sea en la antena aérea para tener mejor cobertura y podamos tener articulado cada vez más en nuestros sectores, de repente Tarapoto, como son zonas que están un poco en laderas o parte baja, que algunas partes se ven la comunicación no tan clara, pero en esta oportunidad va a ser mucho mejor, pero es importante tener los medios de comunicación para el trabajo articulado en seguridad. En tanto, señaló que la Policía Municipal también contará con equipos de comunicación a fin de que el trabajo sea integrado entre estas dos áreas que están comprendidas en la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización. Sí, definitivamente ya es un trabajo coordinado con el gerente de Seguridad Ciudadana para que la unidad de Policía Municipal, que es muy importante en el sistema de comunicación, porque tenemos que trabajar articulado, porque es una gerencia y el trabajo es el bien de la población Tarapotina y San Martínez que nos visita a este lugar. ¿Cuándo entrarán en operatividad todos estos equipos? Ya, entra hoy día, solamente están levantando los tres tramos, la antena hacia arriba y se empieza a disfrutar a partir de un par de horas más si está funcionando esta radio, realizando las pruebas de vidas en campo y ya empieza a trabajar hoy día.